Vamos hasta República Dominicana, donde las autoridades deportaron al multimillonario británico estadounidense John McAfee, creador del antivirus de computadoras que lleva el mismo nombre. A él lo habían arrestado esta semana porque le encontraron varias armas de alto calibre dentro de su yate en un paro en un puerto turístico. Vamos con Jessica Hasbun, quien nos tiene el reporte. Sonriente acompañado de su esposa y compartiendo fotos con varios oficiales, el magnate estadounidense John McAfee abandonó suelo dominicano. Después de las autoridades dominicanas haber hecho la averiguación correspondiente y haber establecido que en Estados Unidos él no tiene ningún caso penal y que las autoridades judiciales de los Estados Unidos no tienen caso con él. Sin embargo, John McAfee había escapado de Estados Unidos para no enfrentar una acusación por evasión de impuestos. Las autoridades dominicanas lo arrestaron el pasado lunes junto a varios acompañantes por posesión ilegal de armas largas y municiones mientras paseaba en yate por las costas de Puerto Plata, aunque su abogado lo negó. Todas las navegaciones tienen armas para proteger. ¿Usted busca cualquier matrícula de cualquier embarcación? Además, mira una cosa. ¿Usted la vieron, por ejemplo, que estaba hablando? Sí, claro que sí, que la regala. McAfee pasó cuatro días encarcelado y tras su liberación dijo que lo habían tratado bien y que los guardias habían sido amables y serviciales. Dijeron que a dónde quería ir y él decidió irse a Londres. Es bueno retener que él nació en Inglaterra y se crió en los Estados Unidos. El magnate viajó anoche a Londres y antes de llegar a República Dominicana habría estado en Cuba, según medios locales. El abogado del magnate dijo que los demás tripulantes de la embarcación en donde fue apresado su cliente serán enviados a sus respectivos países en el transcurso de este viernes. Desde Santo Domingo, Jessica Hasbun, Telemundo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en alerta y es que un mar humano, casi dos millones de personas, están pensando tomar por asalto el Área 51. Una base militar en Estados Unidos.